Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi diario Keto. El día de hoy les tengo un vídeo súper rápido sobre la diferencia entre el Keto limpio y el Keto sucio. Vamos a estar viendo listas de alimentos y también vamos a estar viendo cuál es el mejor para la pérdida de peso. Bueno, en el Keto limpio no se come ningún alimento procesado o casi ningún alimento procesado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no está involucrado en el procesamiento del alimento. O sea, nada que venga en bolsa, en lata, que tenga alguna etiqueta. O sea, el Keto limpio procura el que no comas ningún alimento procesado de ningún tipo. De preferencia, todas las carnes, los vegetales, las frutas, todo eso que consuman, tiene que ser orgánico de preferencia. Entonces, esa es la principal como característica del Keto limpio. Nada de embutidos, nada de atún en lata, nada. Entonces, esa es la principal como característica del Keto limpio, que es que tienes que tener todo lo menos procesado, lo menos que se pueda tocado por el hombre. Eso es lo que se come en el Keto limpio. Igual se comen las grasas, pero es como el aceite de oliva, la manteca de puerco, la mantequilla, pero la masa, así pura que se pueda. Entonces, aquí se procura ese tipo de alimentos. Y en el Keto sucio podemos consumir productos procesados hasta cierto punto. Por ejemplo, hay gente que puede comer jamón, cualquier embutido, tocino, chicharrones. O sea, no hay tanto problema ahí en que estén un poco más procesados. Pero sí lo ideal es que no estén tan procesados, ¿verdad? O sea, lo ideal es que busquemos las mejores fuentes. Pero en el Keto sucio no se preocupan tanto por de dónde provenga el alimento. Mientras cumpla con los macros y mientras no me pase gramos de carbohidratos, no hay ningún problema. Entonces, el Keto sucio es un poquito más flexible porque no te tienes que preocupar tanto de la fuente de dónde venga el alimento, sino más bien que esté dentro de los alimentos o los productos que tienes que comer y que no se pasen tus macros. Entonces, mientras tú respetes esa parte, no hay ningún problema. Se puede comer. Aquí puedes meter cosas en bolsa, puedes poner, como ya les dije, los embutidos. Puedes comer también el tocino de bolsa. Aunque hay que tener mucho cuidado aquí porque aquí, al poder comer productos en bolsa y todo eso, puede que traigan soya. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque ya saben que la soya no es permitida en Keto. Entonces, tenemos que buscar la fuente de alimentos también de lo procesado o lo menos malo. Entonces, esa es la diferencia entre el Keto sucio y el Keto limpio. Ahora, vamos a ver cuáles son los que te ayudan a perder peso. Si los dos te ayudan igual o no. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál de los dos tengo que hacer? ¿Cuál de los dos es el que me va a ayudar a perder mayor cantidad de peso? Bueno, en mi poca experiencia yo les puedo decir lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he escuchado de algunos doctores que incluso aquí tengo, aquí escuché hace poquito un podcast de dos doctores que les voy a decir, el canal se llama Vida Sin Dietas, me parece. Y tiene su página de Facebook también que se llama así, Vida Sin Dietas. Ellos estaban platicando, es un cardiólogo y un bariatra. Y estaban contando que realmente pues los dos Ketos, o sea, bueno, no son los Ketos, sino las dos, ¿cómo se le llama? Bueno, el Keto limpio y el Keto sucio sirven para bajar de peso. O sea, en las dos bajas de peso, ¿en cuál más? La verdad, yo en mi experiencia personal, cuando yo quito embutidos, quesos, todo eso, yo bajo más de peso. Entonces, en el Keto limpio se pudiera decir que es más fácil perder peso, pero el Keto sucio es mucho más versátil y mucho más sostenible a largo plazo. Tienen sus beneficios las dos, en lo que yo les puedo decir, ¿no? Compartir de mi experiencia. Yo la verdad es que hago una combinación entre Keto limpio y Keto sucio, o sea, así como lo mejor posible trato de buscar que mis vegetales no sean tan, este, tan procesados, que no, que tengan, que sean como con pesticidas, este, que no tengan, no sean tan dañinos. Entonces, no sé si me de entender o ya me revolví mucho ahí. Pero, lo que trato de buscar es que, si yo como mis vegetales, mi mitad del plato son vegetales, de hojas verdes, este, todo lo que crezca arriba de la tierra, y un cuarto de mi plato es de carbohidrato permitido, que pudiera ser, si no puede ser unas rebanaditas de jitomate, este, y un cuarto tiene que ser la proteína. Entonces, yo así es como estoy comiendo, y si meto, por ejemplo, de repente embutidos, de repente me van a ver haciendo, creo que hay recetas en mi canal donde ya tengo, donde meto embutidos, hago una discada por ahí, que es carne molida, le meto jamón, le meto un poquito de salchicha, este, o winis, como le digo yo, y, este, y ahí tengo mi proteína y un poquito de la parte de carbohidrato también. Entonces, eso sería un keto, pues, entre sucio y limpio, ¿no? Entonces, yo sí meto, la verdad, yo lo que como mucho son chicharrones, tocino, este, queso manchego me fascina, entonces, es como que lo que meto que es más procesado, digamos. Entonces, aquí pueden hacer una, una, un equilibrio entre los dos. A mí la verdad es que me funciona mucho más así, es mucho más sostenible para mí el que yo de repente meta queso filadelfia, este, que de repente meta también los endulzantes, porque en el keto limpio, se me olvidó mencionarles, eh, se procura no meter endulzantes de ningún tipo, ni stevia, ni erititol, ni todos los que hay. Se trata de que no se coma más que lo más natural posible. Entonces, aquí, en el keto sucio, sí podemos meter endulzantes, pero acuérdense, tengo un video hace poquito respondiendo preguntas, ahí les comento sobre los endulzantes, vayan a verlo, este, pero lo ideal es que sea lo más natural posible en el limpio y en el sucio, pues, ya puedo meter endulzantes y los embutidos y más cositas que a lo mejor no son tan ideales. Ahora, un punto importante, la gente que necesite tener un, una dieta cetogénica muy estricta porque tiene problemas crónicos de salud, ya sea epilepsia, diabetes, hipertensión, etcétera, sí les recomiendo que se vayan más al keto limpio. ¿Por qué? Porque van a ver una mejoría increíble en su salud. O sea, esos problemas que traen de diabetes, hipertensión, epilepsia, todo eso, se les va a mejorar muchísimo si ustedes comen más limpio. Entonces, no les digo que de repente no se pueda comer algo más procesado, pero se van a ver, si ustedes lo que están buscando es salud, simplemente váyanse un poquito más en el keto limpio. Hagan un porcentaje, por ejemplo, voy a comer el 60% de mi alimentación, va a ser limpia totalmente y un 40% va a ser un poquito más sucia y de vez en cuando. Entonces, también es importante que no nos vayamos a arrastrar o dejar arrastrar por los postres y por las fresas y las blueberries y no sé qué tanto más. Porque yo he notado en mí, en mi persona o en mi experiencia personal, que cuando yo meto muchas postres keto, las fresas con crema y cosas así, la verdad es que mi pérdida de peso va más lenta. Entonces, sí me ha llegado a estancar. De hecho, ahorita estoy como medio estancada, pero ya estoy otra vez como retomando. De hecho, pues la dejé un tiempo y ahorita estoy retomando. Entonces, sí les recomiendo que si ustedes quieren perder peso más rápido y si pueden hacerlo, háganlo limpio para que vean una mejoría muchísimo más grande en su salud. Sobre todo este sector de la población, de que tengan sus enfermedades crónicas, les recomiendo 100% que sean ketos limpios en su mayoría. Yo sé que a veces no se va a poder que sean totalmente limpios porque también la economía no está tan buena como para hacer un keto limpio 100%. Es una realidad que los alimentos orgánicos sí están un poquito más elevados en precio. Entonces, si tú tienes poco presupuesto para keto, no te preocupes. Empieza con el keto sucio. Es una gran diferencia de que de comer, de tomar refrescos, de comer papitas, de comer pan, de comer este pan dulce, donas, todo eso, a que tú empieces a comer keto sucio, de verdad vas a notar la diferencia inmediatamente. Se los prometo que en cuatro días tú notas la diferencia ya hasta en la piel, en el cabello, en la manera en la que ibas al baño, o sea mil cosas. Entonces, es mucho mejor que tú empieces a dejar todos esos productos procesados que por sí ya le dábamos a nuestro cuerpo, a que empieces a que todos tus productos o todas las cosas que consumas sean de origen natural dentro de lo que cabe y metas uno que otro procesado por ahí a que sigas comiendo la manera como estabas comiendo. Entonces, van a ver la diferencia. No importa que keto hagas, keto sucio, keto limpio, haz el que puedas hacer y vas a ver definitivamente una mejoría significativa en tu salud. De verdad que se nota a los cuatro días. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decirles en este video. Espero que les haya gustado mucho. Próximamente les voy a traer un video donde les voy a compartir ideas económicas para empezar con keto. Y esperen ese video próximamente. Y pues muchas gracias por haber visto hasta este punto del video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Bye.